Aca estamos con el director del video, Goodbye Unlimited ¿Quién? ¿Qué director? ¡Ah, yo! ¡Ah, vale! Bueno, y qué, decir unas palabras ¿Esto que lo vas a ver en España? Sí, para YouTube Nada, es un placer estar conmigo Sergio que me lo cuiden en España y vos a vete videocontes allá porque yo voy a seguir acá cumpliendo el rol de todo y vos acá Pero te prometo que te voy a hacer quedarme con el título ¡Ah, bueno! ¡Chao! Para mí un placer trabajar aquí con mi amigo, con el lado licenciado, señor licenciado Pero tú vas a estar ¡Muy! 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 ¿A qué es esa que está en esa? Sí, está en un menor amigo que una roca ¡Claro, verdad! ¡Muy, te vais a preguntar! ¡Muy, te vas 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 a preguntar! No sé qué decir ¡Dalguien! Soy timido Soy timido Es hueca Somos bailarines Él es hueco Yo no Yo no diría que se timen de negro Ex-Rubia 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 Estamos cagados de frío Sin música Un peluquero de mierda Es lo que hay Es lo que hay Vaya al límite